Siiii, se actualizó, wey ¿Cómo estamos, lo pibe? Estamos felices, porque ya no hay COVID El COVID se esfumó, no existe más el COVID en este cuerpo El COVID me peló la verga No, no tengo el Rizmo, luego lo voy a comprar Ah, qué rolón, wey Ok, ya tengo el DLC Bueno, voy a empezar este, que es el que ya tenía antes Es que necesitamos gente guapa y tú cumples los requisitos Ya tenía pensado comprármelo De hecho, la otra vez vi que lo estaban jugando varios ahí en el Discord Pero estaba ahí Una personita que creo que no le caigo muy bien por el momento Y dije, nada, bueno, voy a dejar que jueguen a gusto Porque estoy seguro de que si me meto, se va a ir Y no quiero espantarles en la diversión, wey Así que Dije, nada, bueno, mejor no No les interrumpo Pero sí, yo creo que luego Me lo voy a estar comprando para jugar con ustedes El cáliz legendario me solicitó que les transmitiera un mensaje Necesita su ayuda Una isla lejana Un misterioso descubrimiento La valsa está lista Zarpemos Sí, no, sí, 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 no Sí, wey Sí Entendible Anda, ma El delicioso Díseme el DLC El delicioso que me va a hacer el pinche DLC Está bien difícil, dice ¿Qué estará buscando el cáliz legendario aquí tan lejos? Pues no tengo ni idea, Cuphead Espero que esté bien Estamos muy lejos de casa Hace frío Estoy lejos de casa Creo que sigue estando muy alto el juego, ¿no? ¡Frijoles saltarines! Lo lograron, chicos Les traigo buenísimas noticias Y tienen que ver con esta galletita de aquí Denle un mordisquito y compruebenlo ustedes mismos A su máquina es una choki ¡Opa! ¡Ah, cabrón! ¡Funcionó! ¡En verdad funcionó! ¡Vuelvo a estar viva! Aunque ahora soy un fantasma ¿Qué está pasando aquí? Está todo patas arriba Vengan conmigo, chicos Les explicaré todo Durante años he estado buscando formas de huir del plano astral Pero nada funcionaba Hasta ahora, chicos Permítanme presentarles Al chef saleroso El mejor chef del mundo mundial Bienvenidos a mi panadería Vaya, señorita Calis Veo que mi galleta Ha hecho maravillosas Ha hecho maravillas con usted Carajo No sé leer ¡Ay, mis estrellas! Vuelvo a ser un fantasma Vaya ¡Qué melindrosa es esa galletita! El sabor es dulce Pero el efecto es breve No teman Mis tacitas preocupadas Se me ocurrió una nueva y fascinante receta Un mordisquito de esta fantastitarta Y tendrán control total y absoluto del plano astral A la verga Esta fantastitarta podría devolver a Calis a la vida de verdad Sin intercambiar posiciones ni nada así Así es Pero hay un problemilla Necesitamos ingredientes especiales Que están en poder de los enemigos ¡Anda la osa! Si con esta fantastitarta Calis vuelve a la vida Pues no quedará otra que encontrar Esos... 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 ¿Qué? Esos enemigos No bajen la guardia Intérpidas Tazas Obtener esos ingredientes Obtener esos ingredientes Será una prueba de astucia y voluntad Pero recuerden En las mejores tartas El ingrediente secreto Es siempre el corazón Y el alma que les pongas Ah, canijo ¿Qué me quiso decir? No teman Aprovecharé su ausencia Para perfeccionar esta receta Sé que se volcarán en cuerpo y alma Para hacer realidad La fantastitarta Los ingredientes mitológicos Los esperan, amigos ¿Dónde habré puesto la sal? Salir Muy bien, muy bien, muy bien Una cosita más, chicos Si quieren combatir Como la señorita Calis No olviden equipar Ese maravilloso muleto De galletita en el menú Ah, ok Ok Fue como la señorita Calis Disfruta de su salto doble Su acelerón de desvío Y su rodar invencible Ah, cabrón Ok Ah, canijo Soy yo, Game Genio Soy yo, Game Genio Les consideré tres deseos Siendo este el primero Cada uno de los deseos Duplica sus puntos de salud Hasta la siguiente victoria Hasta la siguiente victoria Ah, perro Ok X3, X3, X3 El chef saleroso Recibe el premio Mejor panadero Del mundo mundial Ey, son las tazas Que le dieron una tunda Al diablo, ¿verdad? Esta isla es muy difícil Pero si hicieron Que ese demonio Colgara los tenis Habrá calzado para todos Tomen, chicos Unas monedillas Para agradecerles Lo que hicieron por el mundo Opa Viva la revolución Ok Esta es la panadería Receta para la señorita Calis Dije, ¿qué es? Ah, es el tutorial De la señorita Calis Ah, mira Opa, se volvió Dark Souls De golpe O no Pues sí Está muy diferente Hijo de su pinche madre No puedo agarrar la moneda No puedo agarrar la moneda Se volvió Dark Souls de golpe Ok No puedo agarrar la moneda Hasta checará si me viene al stream En Roque del Rey Hola, verga Saludos tacitas Les doy la bienvenida a mi palacio volador Soy el único rey verdadero El rey de los juegos Desde la lejanía los vi combatir con aplomo y fervor He aquí que les concedo Participar en mi torneo real En estos encuentros Sus armas y amuletos no servirán de nada Tendrán que hallar otras formas De vencer a mis campeones Las victorias les darán riquezas Y ahora vayan a combatir con premura Oh, a la verga, güey Joder, su pinche madre Me están culiando No a tu madre, güey Solo me falta uno Esta A la primera, papá Ok Maderosas tacitas Acabaron con ese campeón en pocas rondas Su recompensa Riquezas incalculables Y además Les otorgo un permiso especial Para participar en el próximo combate Ok, ok Ok, ok, ok Ok, esta también es de puro No, no, güey No, güey No, estoy bien pendejo, güey A ver Me estoy acostumbrando Me estoy acostumbrando Me estoy acostumbrando Ah, es que tengo que Hace rato me pude meter Sin que me hiciera daño El hitbox Pero no vi muy bien En qué Cómo fue que me lo aplicó, güey No, lo estoy cagando Durísimo No siento que esté muy difícil Que esté muy difícil este jefe Nada más lo estoy cajeteando durísimo Ah, maldición No No Ah, soy un imbécil Brawl es early brewing And begin ¿Qué? Ah 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 ¡Uy! ¡Olé! ¡Arre, pinche burro! ¡Pegale, pegale! ¡Pegale, pegale! ¡Está, güey! ¡No! ¡Ay, no mames! Ya iba a la mitad No puede ser ¡Ah! 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 ¡Qué pede, güey! No, no avance mucho No, no, no Me equivoco de animación Bueno, ahí va, ahí va Ella le dice seis parres, güey Ah, qué pendejo Me confié, me confié Ok, igual le pude hacer dos Que se muera, güey Ahí cambió la música, ¿eh? Me hace que este voy a se va No, nomás ya me la acabé, güey Ya me la acabé, la pinche música Es lo que me he tardado con este jefe Ya empezó el look Ahí está, güey Chupala, burro de mierda Ahora tenemos el Human Fall Flat también Ah, ese también yo lo tengo Sí, sí, ahí lo tengo Luego lo descargo Ante esta valerosa victoria Les otorgo un baño de riquezas Y ahora váyanse Nos corrió la... Ah, nomás eran dos Ok O habrá más campeones después, tal vez Ah, esto es para irnos a la Bird Game ¿Qué pedo hacer? Cubito el contrabando Aunque sea de... Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Oh, la verga, pinche Hola, pinche araña Aráñame los huevos, güey Ah, qué pendejo No sé qué pedo Pero el rojo significa peligro Ay, cabrón Ah, nomás me hace daño el megáfono, güey Qué mamada Let's go No, me mató ¿Ya es el nuevo DLC? Sí, sí, es el DLC Ay, qué estupidez, güey Ah, se me olvida que esta vieja no hace parry con el A, güey No me terminé de acostumbrar de pasar a que me aventé un jefe de puro parry No, me mató ¡Ah! 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 ¡Ay, soy un imbécil! Se me olvida que la animación de este juego es sexo. Sí, la animación aquí es puta pesta de verga, bro. Y todo hecho a mano. No sé qué vergas dice, wey, bro. Simón. No sé qué vergas dice, wey, bro. Simón. Ay, wey. Ay, wey. Ay, wey. Ay, wey. Ay. Oh, no mames. Ah, ok. No me hace daño hasta que ya esté rojo, wey. Ya cuando ya es rojo te cocho, ya ahí sí. Oh, pendejo. Ah, esa fue la verga. Muy bien. Ah, la madre, wey. Unos pinches lamidones. Unos pinches. Ah, la verga. Uy. Ay, no seas mamón. Ja, ja, ja. Ah. Me están marcando el mencho. Sí, definitivamente, wey. Unos pinches. Unos pinches. Unos pinches. Unos pinches. Uhph... No, no seas mamón. Unos pinches. Unos pinches. No seas dragons. Unos pinches. S penches. Oigan. Sí, es el cempernón. Unos pinches." ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué cosa se puta madre, güey! ¡Ay, cambié de arma! ¡Qué pendejo! ¡No mames! ¡Ya está! ¡Se fue la roña! ¡¿Qué?! ¡Soy un pendejo! ¡Ejo de su puta madre, güey! ¡Ejo de su puta madre! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta no la puedo controlar tan bien como las otras Uy, no mames Déjenme Mete al pito con la animación Burrito Que para cuando lo mato ya tira la dinamita Ay, vale verga Esta ya pasa la siguiente fase Hijo de su puta madre Siempre que la quiero disparar choca con alguna mamada Ah, igual me hizo daño Hice parry mamá Chorizo Más chorizo, güey No es la rolilla Está muy vacas vaqueras la rolita, güey Ay, no mames Vete a la verga, ya casi lo pasaba Bueno, ahí va Me están culeando, güey Ya se ve que esto venía Dainamo Dainamo Burráis Ah, sufre troll, güey Ay, hijo de la verga, güey Se le juntó la feria con la dinamita Mames, la chile no viene a verga Mames, la chile no viene a verga Ah, mames, si me pegó Ah, mames, si me pegó Está muy mamada la vaca, güey Ok, ya medio agarré el pedo, güey Cuando sube el burro sale por abajo Cuando baja el burro sale por arriba Ay, vale verga Nunca me pegan esas mamadas Uy Ah, mames, si me pegó Siempre me pegó con una vida Cuando sale el spam Nooo Se me están secando los ojos Nomás de ver tanta pendejada en la pantalla, güey Burrito Ahí viene el cactus Dinamita Burrito arriba Se va el burrito Dinamita viene Esquivo tinta Esquivo dinamita Esquivo tinta Viene cactus Burrito De una Dinamita Un ladito, güey Viene tinta otra vez Viene el burrito Viene el burrito ¿Dónde está el burrito, güey? Por abajo va a salir el burrito Ya no vino el burrito Ay, me pegó la moneda Ok Ok Y Me pegó el chorizo porque voy a hacer el parry a la carnita Bueno, al menos esta vez Tengo dos vidas ¡No! ¿Cuánto me faltaba, güey? Es que se cierra muy cabrón Igual creo que estoy jugando muy adelante, ¿no? Tal vez estoy gridiendo mucho en esta fase Como ya todas las demás fases las tengo un poquito más controladas Tengo que manejar mejor la del chorizo Y la del spam, güey Ay, qué pendejo Cómo chequé con esa tinta, güey Me estaba avisando de lejos que venía Borrita Ay, qué pendejo Ay, qué pendejo No hay nada. Ay, me cerraron estas dos bolsas, güey. Ay, güey, no había este chorizo. Otra vez con dos vidas. Voy a dejar un poquito más seguro aquí atrás, güey. Seguro, entre comillas, porque no mames. Uy, justo se me cerró ahí, gané, güey. Ahí está. Gané nada más a la vaca, güey. Ah, qué verguiza, güey. Güey, ya eres experto en manejar el chorizo, ¿no? Ay, güey. Puro pinche chorizo. Chorizo Golis es mi hijo. Tienes limas desérticas. Amano. Me encantaría contar la fábula de las villanas verduras vencidas. Dice lo mismo. Ay, mira, qué fantasmita. Oye, chicos, estoy a punto de desvelar un misterio, pero me falta algo. Ese concurso de habilidad, ese artefacto roto, ese cementerio escalofriente. Descubrí que todos esos lugares poseen una potente energía astral. Seguro que hay un orden y una forma de enlazar esos elementos. Perreo. Perreo. Perreo perriagudo. Ah, cabrón, güey. Está bien, verga, es la traducción, güey. Ay, güey. Quiere hacer furro de repente. Ah, mira, el pinche Tom regresó, güey. A la verga, güey. A la verga, güey. ¡Suscríbete! 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 Ay, qué pendejo, ¿por qué me caigo? Chingada. Esta vieja está bien cabrona, güey. Está bien sabrosa y cabrona, este pinche perrilla. ¡Vali, verga! ¡Vali, verga! ¡Vali, verga! ¡Vali, verga! ¡Vali, verga! hija de su puta madre me la tragué todo de aquí a la verga se me fue no mames pues su pinche madre está poniendo ahí un cabrón y así Gracias por ver el video 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 Gracias, gracias, gracias Está a tres vidas culera Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Ah, es que está muy cabrón, güey, como cambian los controles Oh, no, qué mal No, good man ¿Qué pasa? Está güey, sin perder una sola vida. ¡Ah, cabrón! ¡Oh, la letra, güey! ¡Oh, mames! Ya he perdido dos vidas, güey. ¡Por pendejo! Las dos vidas que me guardé las perdí ahí, güey. ¡Ah! ¡No mames, güey! ¿Por qué está tan cabrón esta ruca? ¡Sí, güey! ¡Pel-ぎey! ¡Repe po È! ¡Bien! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está, güey! ¡Oh, por fin! sé que una más y es menta piñana sopapos secta filo secta filo copos cabrón y tú delicious las girls hola verga es el rey helado wey hola verga me pego con un pez es veracruzano a la mierda uy cabrón ok 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 Ahí está, ahora lo saqué más rápido No, 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 no No, 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 no Uy, ya casi, güey Joder, la verga me arrinconó No, 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 no No, 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 no Ah, la cagué, güey Oh, esto es nuevo Entonces no lo había visto hace rato No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, la verga mis ojos Cubitos de azúcar gélidos Ok, ya nada más nos falta uno Nice Bueno, se ha ido bastante bien Uh, botón rock del rey El 3 Atención, un nuevo desafío Aguarda atrás de esta puerta Que igual es de puro parry, ¿no? Me imagino Uy, güey ¿Y este qué pedo? Ah, ok, ya entendí 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 Este estaba más fácil La neta, este estaba bastante fácil Ahí está, ay güey Una vez más superaron este desafío Con suma premura Su recompensa, riquezas incalculables Venga Y además les otocó un permiso especial Para participar en el próximo combate Uno más Pareciera que este es el último, ¿no? Uy güey Ah ya entendí güey A la verga Ok Este sí está más difícil todavía Andrew Yeary A la verga A great slam And then son You're up Woof Woof Ah no mames Ah es que salen muy, salen muy rápido abajo This match will get red hot Here goes Good day for a swell battle Here goes This match will get red hot It's on Allá 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 Verga me quedé sin salto Vamos Ah, le hice para atrás Ahí está, güey Jueva Ante esta valiosa victoria Les otorgo un baño de riquezas Y ahora váyanse Let's go Que déjenme ver si no se me atrapó El chat de Twitch porque No veo que se mueva para nada Ok Me parece que no se ve actualizado Pero ahí está, güey Pero así ya nada más nos falta este jefe Aparentemente Ok Yo entiendo nada. Con la mierda. 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 Vaya. 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 Se la penadería del saleroso. Ay, güey. Vaya. 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 ah ay vete a la verga hoy durante un montón de primera fase ¡Oye wey! ¡Oye wey! ¡Oye wey! ¡Oye wey! ¡Oye wey! ¡Oye wey! ¡Ni siquiera puedo! ¡Jejeje! ¡No! ¡Es que pinche flamita esa como caga el palo! ¡Oh si esta muy cañón! Es que por esquivar unas cosas me pegan otras ¡Pues! 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 ¡Has venido a limón! ¡Pues! ¡Pues! de su pinche madre habrá alguna manera de poderme quitar la flama de encima o sea no le puedo hacer parry no le puedo hacer nada lo que si es que nunca he hecho es hacer el rol se me ha estado olvidando hacerlo he explotado mucho el doble salto y el parry con dash pero el rol casi no lo he usado y creo que es importante tal vez en esta pelea ya que casi todo me lo avienta por abajo es que si esta cañon april es girly brood no puede ser me están metiendo la pija es que si esta cañon ah no le hice daño no le pegue siento que si pestañeo si parpadeo me pierdo de todo esta muy cañon el jefe final bueno si es que este es el final me imagino que si es el salero ah por persiguir el parry ya we se me fue y y y y y y y así y y y ¡Pinche limón! ¡No! Ni siquiera puedo pasar la primera fase Así de ridículo está ¡Primer parre! ¡Pinche flamita! ¡Uy! ¡Qué cagasona es, güey! ¡Ah, bueno! Y todavía avanza hacia ella ¡Empieza con limones! ¡Ah! 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 ¡Adiós! 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 ¡No mames! ¡Uy! ¡Ni con el Power pude llegar a la primera fase, güey! ¡Ah, cabrón! ¡Adiós! 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 ¡Ay, no lo agarró! ¡Adiós! 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 ¡Jajaja! ¡Y justo morí! ¡Adiós! 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 ¡Pinches limones! ¡Ya me quitaron tres videos! ¡Adiós! 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 ¿Es que en serio no hay ninguna forma de quitarme la flama de encima? ¡Adiós! 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 Yo con todo el desmadre que ahí no lo alcanzo a ver! ¡Adiós! 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 ¡Seguay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, güey! ¡Suscríbete al canal! 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 me está faltando para poder hacer esto más fácil hay algo que tal vez no estoy comprendiendo me está faltando brinque unos limones y me cayó la flama ¿por qué es tan difícil? y me cayó la flama ok ahora batalla menos here go here they will here go a ver en el limón y le que chupe el limón y y y y y Oh No Madre no es No mames ¡Vale a ver! ¡Hijo de su pinche! ¡Sal a la madre! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Sal! ¡Ay, cabrón! ¡Me arrasó ese cubito de hielo! ¡Puede ser, güey! ¡No! ¡Se quitó! ¡Ok! ¡Me quedan tres esta vez! ¡Me quedan tres vías esta vez! ¡Aunque se me van en friega! ¡Ay! ¡Se me olvida que cae en medio, güey! ¡Cocion! 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 ¿Cuánto me faltaba para la siguiente fase? ¡Ay! ¡Me faltaba bastante! ¡Esta fase va a ser muy rosa y comienza! Sáquete de bañar Sáquete de bañar No sé cuántos intentos llevo ya Pero seguro más de 50 son Eso es 100% seguro Que me estoy viendo manquísimo en este En este GF Que me estoy viendo manquísimo en este GF No le dio el parry Ahí viene el limonazo otra vez I feel like so nice Oh no Me están metiendo una Pitoniza Uy güey Esatilín Ahí vienen los limones Ahí vienen los limones Uhhh Ay pinche flama Como me cagas Tres Tres Ah, cabrón, ¿me apagó la flama? Ah, hijo del maíz. ¡Now, go! This match will get red hot. And begin! ¡No! 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 Me voy a rendir hasta matar a este cabrón Oh, muy bien Ah, en la cagué, durísima, ¿eh? No, hombre, un genio Está, güey, no queda una vida Ay, no ¿Apues, eh? ¡Gracias! 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 Tenía dos vidas y justo antes de pasar a la segunda fase me pegó una mamada. Empezamos con azúcar. ¡Gracias! ¡Vinción el marco! ¡Gracias! 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 Bueno, creo que ya estoy dominando un poquito la... Olvídalo. Bueno, al menos ya estoy tratando de hacerlo más rápido, la primera fase. Ok, tres vidas. ¡Oh, oh, oh! Ok, la caca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 no mames ahí viene la flamita que hay una nomás hija de la verga que y y y y y ¡Suscríbete! 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 Ahí viene el limón otra vez. ¡Gracias! No. ¡Gracias! ¡No! ¡Bajado! ¡No! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Hijo de su pinche madre! ¡No! ¡No! ¡Sí me alcanzó a dar, güey! ¡Uy! ¿Cuánto tiempo tengo con este jefe? Creo que lo que ya me aventé todo el DLC lo dupliqué aquí con este jefe ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Ay, hijo de su pinche! ¡Ay, hijo de su pinche! ¡Limones! ¡Ay! sé por querer esquivar todo, un chiflama cagazona hijo de la perca 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 ¡Oye! ¡Oh, no! Ay, cabrón, no vi que iba directo hacia el proyectil ese, güey. Come on. 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 ¡Suscríbete! ¡Uy! ¿Me voy con cuatro vidas? ¡Nice! ¡Ah! ¡Puta flama! ¡Me odio! ¡Un chum! ¡Un chum! ¡Un chum! ¡Un chum! ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡No! ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¡Ah, no mames! 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 ¡Ay, qué pendejada, güey! ¡Ah, no mames! ¡No, hijo de tu puta madre, güey! ¡Muévete! ¡No, mames! ¡No hizo nada, güey! Igual se me hace que no es nada más hacerle parry, güey, creo que lo estoy cagando, güey. Creo que sí tengo que disparar también, güey. Me hace que la he estado cajeteando ahí, güey, ¿eh? Porque me he estado cuenta de que ahorita que le estoy haciendo de puro parry, no avanza el monillo. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ch ganges a tu madre, pinches saledos de mierda! ¡SUSCRIBRA! ¡Ésta, wey! ¡Por fin, carajo! ¡Se pudo! ...gingase a tu madre, pinche salero de mierda... Ay, cabrón Cuanto me metí con este jefe Como una hora, yo creo ¡Mogman! ¡Qué alegría ver que están bien! Ese alevoso desaleroso Nos ha estado engañando desde el principio ¡Rayos! Este sitio se está derrumbando ¡Salgamos de aquí! Ay, me estaban suando las manos bien caonijo ¡Oh, mi panadería! Por culé, güey Se lo merece por emboscarnos Embaucarnos, perdón Ahora que la panadería ha sido destruida Ya nunca conseguiremos Esa fantasitarta Calis No pasa nada No vale la pena sacrificar a ninguna pobre alma Para que yo vuelva a la vida Pero les diré una cosa, chicos No voy a cesar en mi búsqueda Y si se meten en algún brollo Ya saben que estoy Un mordisquito de galleta de distancia Es que además ¿Quién quiere una fantasitarta Cuando pueda tener a dos nuevos mejores amigos? Esa Hemos terminado el DLC Y así fue I am Chef Saltmaker I have been a naughty crook The recipe was in my book The recipe was overcooked I should not have let all of that power go to my head Now I'll bake for good Now I'll bake my bread I have learned my lesson I have learned my lesson well It's better to bake in heaven Than to cook in hell I'm still the best tart maker Best tart maker in the land My baking will bring cheer To my new friends To my whole dear Me duelen las malgas Ay güey La verdad que tremendo DLC Me gustó bastante A pesar de que el jefe final Está pasadísimo de lanza Siempre es bueno poder jugar algo de Cuphead Y tener contenido nuevo Es algo que se agradece muchísimo Se tardaron cinco años en sacar este DLC Que dura Que una Unas dos, tres horas Cinco años de desarrollo Y te lo chingaste en tres horas La maldición de ser un god gamer Y ahora tengo la culpa De haber nacido basado Soy muy bueno en los jueguitos ¿Qué puedo decir? Pero está muy bueno O sea Lo voy a seguir jugando La neta creo que tiene muchas cosas Que explotarle Voy a practicar ahí Para hacer un speedrun Ya con todo el DLC Del Cuphead Porque 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 tengo Tengo mi record personal De pasarme el Cuphead En dos horas Tanto en dúos Como solitario Pero con el glitch Del parche original El del Bueno De la versión principal La que no está parcheada Y pues ese glitch En este Ya con el DLC Ya está parchedísimo Ya no se puede hacer eso Era el glitch El glitch del daño Creo que me fue Bastante bien En el DLC Para jugar sin ese glitch Creo que jugué muy bien Entonces me ha dado Un poquito más de confianza En poder jugar Otro speedrun nuevo Con esta versión Que ya está parchada No sé Tal vez esté practicando Ahí algo para Después aventarme Un speedrun Más Más casual Más casual Que el anterior Porque el anterior Si le metí Bastantes huevitos Lo pude hacer Más rápido Por supuesto Pero pues bueno No soy No estoy tan canijo Pero si Este juego Me lo hubiera acabado Yo creo que en una hora Una hora Hora y media Si no me hubiese tardado Tanto con el Con el salero Si acaso Si acaso Dos Pero el salero Si me hizo Me hizo Repetirlo Muchísimas veces Se le tiene que agarrar Muchísima práctica Al salero Porque son Tantas cosas De las que tienes Que estar pendiente Que No, no, no Está canijo Pero easy Easy El DLC Qué grande Güey El Cuphead Espero con ansias Cuphead 2 Algún día en mi vida Cuando tenga Tal vez 30 años Espero poder jugar Al Cuphead 2 Y decir No vamos Cuando yo tenía 18 Jugué el primer Cuphead Hoy tengo 30 años Y juego Y salió por fin El 2 Y es cierto Güey Cuando salió el Cuphead Fue en 2017 Yo ya tenía 18 añitos Era todo un pubertín Mayor de edad Pero bueno Hoy a mis 23 años Salió el DLC Se le dio el DLC A mis 23 Quién sabe Y esperamos Un Cuphead 2 Una secuela De Cuphead No estaría mal Digo ya tienen serie Tienen juguetitos Tienen todo Para poder Echarle ahí Bastantes Bastantes ganas Para un segundo juego Yo espero que el equipo Descanse Que tenga ahí Se vinte unos añitos Unos añitos De descansar De disfrutar Y hacerse millonarios Con la obra maestra Que hicieron de Cuphead Y el DLC La serie Y todo lo que tienen Estoy muy feliz De poder haber jugado Algo como Las Cuphead Recuerdo Hace años Hace tantos años Cuando apenas Se había anunciado Y era un concepto Nada más De que sería un juego De disparos De caricaturitas Era Era un juego Muy esperado El Cuphead Y hoy Ha hecho historia Con todo el DLC Bueno pues bueno Ya Dejando de mamarle La rieta A las weas Que hicieron Cuphead Nos despedimos De este juego Pero No es un adiós Es un hasta pronto Porque próximamente Espero No tardarme mucho Para poder sacar Más contenido Del Cuphead Ahí les prometo Un speedruncillo nuevo Con todo el DLC Así que bravo Está muy bueno El DLC de Cuphead Felicidades Así que vámonos Vámonos Porque aquí Espantan Los aleros macabros Que tiran flamitas Y todo Sí Voy a aventar Un run Con el P-Shooter Un run De todo el juego Con DLC Y nada más Utilizando El shooter Normal El disparo Normal El predeterminado Algo así Tengo pensado hacer Así que vámonos Vámonos Porque aquí Espantan Chao